¡Suscríbete al canal! 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 Es catamarqueña, tu compañera, tu señora, bueno, desde el jueves estamos en Catamarca, en Valle Viejo, en uno de los anfiteatros más hermosos que tiene la República Argentina. Campo, pampa, eh, la única autoridad dentro del campo de Gineteada es el capatá de campo, así que a él le pedimos que no permita que entre nadie dentro del campo, eh. Ahí está Juan Emilio Enrique de vuelta sobre la muñeca del diablo, si la aprovechamos ahora cuando está quietita, la llego es media mañana en el palo, se estaba poniendo mañera porque antes era muy tranquila, así que cuanto más la podamos aprovechar cuando está tranquila, si se puede largar ahí, mejor todavía, eh. Ahí vemos el estado del animal, eh, nos decían que Juan Emilio Enrique igual, también estaba preparándose el hombre, haciendo ejercicio, como debe ser, esta no es una estompada fácil, no es fácil enfrentarse, pero el hombre ha salvado, que trae un hondo importante ya en los campos de Gineteada, que viene bajando a campeones, ahí lo tenemos al Juan Emilio Enrique, dispuesto a jugarse, a buscar los 15 segundos, en el tiempo de la Gineteada. Lo tenemos al trotillero, a Masón Noble, que está trabajando para que salga bien sentado el animal, si él piensa en cada Ginete, decían, o del animal, ahí lo vemos al paliquero, a lo montré trabajando, tratando de que el hombre se prepare bien, se arme bien sobre el animal, mida bien arriendo, de aquí está a medida, y de un momento a otro, cuando puedan rendar, va a estar lista la suelta. Pampa, todo suyo, la muñeca del diablo. Exactamente, ahí está enrendando el Juan Emilio Enrique, ahora la tenemos tranquila, la muñeca del diablo, se viene el gran topada, usted lo estaba esperando, dale tu mano a Revenque, está autorizado la moto, va a salir buscando tu momento de fama, el Juan Emilio Enrique en la despedida, a ver cómo lo acompañamos, ahí salió la muñeca del diablo, ahí está el Juan Emilio, de un lado para otro, le tiró a la gente, ahí que comienzan las conversaciones, ahí está la muñeca, y defiende el lobo, ¡ah, que no va! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos, el aplauso para el género! 9-91, 9-2-91, el mejor tiempo que le han dado a la muñeca del diablo, el Juan Emilio Enrique, con sus grandes pedidas, quien se venía despediendo hace rato, ahora se les pidió en serio. No hay que felicitarlo, y al darle la despedida, denle la vuelta de honor, frente a esta gente querida, felicitando a Juan Emilio, donde se asoma, su despedida triunfal, que es un canto de lema, dale el caballo y entregale esa bandera argentina, para una vuelta de honor en esta fiesta divina. ¡Sí, señores! Ahí pasó entonces la muñeca del diablo con Juan Emilio Enrique. No quería corcobiar la yegua, no salía, no la atendía tampoco el hombre. Cuando arrancó para el campo comenzaron las conversaciones, y llegándose prácticamente todo el tiempo la yegua a salir, no prestaba juego de entrada. También tiene que ver a veces el hombre jinete, cuando hace Emilio Enrique, que iba cumpliendo un tiempo, pero recordemos que de entrada la yegua no sale corcobiando como comúnmente nos tiene acostumbrados, se negaba prácticamente. Exactamente, pero bueno, comenzaron las conversaciones y la yegua hizo de la suya. Tiene uno más en su haber. Y por ahí, ¿dónde está la bandera y dónde está el caballo? Después se leen un caballo de Juan Emilio. Claro. Y vamos desocupando el campo de jineteada. Después lo abrazamos entre todos, ¿le parece? Toda la paisanada tiene derecho a saludar a este hombre que se despide. Gran trabajador del campo de jineteada siempre, gran colaborador en cada una de las fiestas. Yo le felicito a Emilio, fue grande su valentía, tremenda su gallardía. Es por eso lo vigilio, el hombre no pidió aboncillo, pero el tiempo no llegó, y aunque el hombre se cayó en una forma genuina, en la bandera argentina vuelta de honor se ganó. ¡Ahí está entonces la muñeca del diablo con el Juan Emilio Enrique! ¡Marcelo Mueble! ¡A ver, Jorge Roa! ¡Está creciendo la yegua! ¡La muñeca del diablo! ¡Eh! ¡La muñeca del diablo de Marcelo Mueble! ¡Una monta más! ¡Y sigue invicta! ¡Sigue invicta la muñeca del diablo entonces! ¡A ver, Jorge Roa, se vuelve a hacer el destino! ¡El aplauso! ¡El aplauso, Santa Cruz! ¡28 de noviembre! ¡Para tu yegua! ¡Para tu jinete! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡A ver, toda la empanizada, la despedida de nuestro Juan Emilio Enrique! ¡Un hombre que constantemente está trabajando, montando y colaborando con los campos de jineteada! ¡Gracias, mi amigo! Bueno, ante todo, buenas tardes. Quiero agradecer a toda esta gente hermosa, maravillosa que está acompañándonos. Estoy muy emocionado, un poco cansado. Agradezco a toda esta gente que está acá, a mis amigos, a mi familia, a mi viejo que vino de Gallegos igual, para ver este espectáculo. Y bueno, quería llevarlo lo más en alto posible en la bandera de 28 y lo logramos. Ahora tienen que batir los 9 segundos. ¿Cuántos? 9.91. 9.91. Así que... Hola, hola. Juan Emilio, ¿crees que la podías haber andado? Si hubiera tenido unos 5 añitos menos, sí, digo yo que sí, capaz. Pero cuando pasaba el tiempo y todavía estaba solo el lomo del animal, ¿pensabas que te faltaba poco o te faltaba mucho tiempo? No, lo que pasa es que uno en el campo a veces... Vos sabés cómo es todo, vos has estado en el campo y a veces uno tiene que jinetear hasta 30 segundos por ahí. Seguro. Bueno, Juan Emilio, el aplauso para el hombre montador en la despedida. La última monta, Juan Emilio. Le prometo a mi familia, a mis viejos, a mi señora, a mi señora sobre todo porque es la que más sufre con todo esto y mis hijos que son unos... Bueno, señora, tranquila entonces ahora, ¿eh? Esta es la palabra de la del hombre. Se despido de las campas jineteadas entonces. El Juan Emilio Enrique y ahora está el aplauso de la gente del 28 de noviembre. Vamos a aprovechar un tema para resolver a Marcelo Melo, la muñeca del diablo. Hermito Herrera, la vamos a estar escuchando a la siguiente paisanada. Decíamos Daniel González. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a... Le vamos a cantar una milonga que uno por ahí como Surey. Le vamos a cantar una milonga que uno por ahí como Surey. Porque... Porque... El índole nos pagó del diarte. Hasta la noche se atreve ponerle su manto oscuro. Y las patas estoy seguro que es el... Que ha ganado, que ha ganado, que ha ganado esa misión de patria y de tradición. Lo encontrarán los caminos. La tarde no se ha dormido, más bien es pecido. El más a vista todo como para empezar. Cuando lo quiera ordenar el comisario de pista. La caballada está lista. Y va engarzando una flor. La voz del animador que deja en cada rena. No se ha ganado, que ha ganado... ¡Muchas gracias, mi temperero, muchas gracias! Daniel Peralta, la palanquera del palanque número 3... Fuerro, poder... ¡Correro! ¡Puso en fogo a los ganacos. ¡Estidero a los pescuesos! ¡Cuál a los tier! ¡Huega un cóndor! ¡Como colgado del cielo! ¡Amanece los castelos! un pichón recién nacido le da vida al tronco muerto allá de la primavera hacer tientos de sortija en las manos de un soguero la tranquera de varones durmió con un ojo abierto y los hinches de nuevo y los tribas de vianito malcornado con el cabreto hay pica para el campo la despreciada le va tirando de nuevo fíjese, libre de la guineteada se va a encontrar el hambre ahí sale, trabajando Daniel González buscando tiempo de guineteada tiempo, tiempo de aplauso tenemos al hombre del paréntesis sentado el soso del mono nos vamos a hacer el mario Parafino González mi ayudante, mi vendedora parafino González ahí lo tengo el vídeo en el paréntesis número 3 una de la camorra el quebracho que es Mario González ese don, ese pingo es el quebracho el hombre ese es González que anda sobre los vagales porque es chileno bien macho con un beso me despacho le digo en esta ocasión tengo esa veneración que la guineteada es buena el de la tierra chilena está en nuestra nación vamos chileno vamos chileno para el enquer número 3 amascando el cuerpo como en su mejor tiempo el parafino González se va se va a transformación para el enquer número 3 el quebracho vamos a ver lo que pasa yo siempre me estuve fe vamos a ver ahí está pidiendo la suelta ahí sale el quebracho para el lado del campo picando el animal ahí comienzan las conversaciones le tira un bien de eso el hombre le va dando juego se juega arriba se junta se queda parado lo sigue buscando con la espuela con el rebenque me presta mucho juego el derecho de uno va llegando y llegó el tiempo de jineteada llegó el tiempo se fue ganando vencerle con el rebenque en la mano Dios le dé su bendición hay otro jinete montado allá por el palo 2 pido que la suelta Dios hasta el hombre en orqueta ay suelta el sur de Carlos Baranda hay despegados en ator comienzan las conversaciones se va el hombre a magra le va tirando de adelante bueno a ver que este no que este no que este no para ganar alguna dificultad de llorar Carlos Baranda ahora sí cuando este no se va a quedar seguramente con el hombre brazo salió mal seguramente el cabello y echó en mano para evitar un golpe bueno fuerte el aplauso y vuelve para el cambio de la banda y ya está el pan por lo que saben con nosotros bueno el paisano por lo general siempre usa el cuchillo como parte de la vestimenta yo te doy un dato para que tengas una idea hay 5 concejales en 28 de noviembre y 2 solamente empezaron al festival así que por ahí esos dos usan cuchillos pero sacan leyes donde prohíben que usen el cuchillo donde prohíben que se tome bebidas alcohólicas no está bien el hombre del campo siempre usa el cuchillo como parte de la vestimenta no es para estar peleando así que por ahí hay que bueno hay leyes disposiciones esta gente que a veces está trabajando en vez de una causa para mantener un puesto de trabajo o porque son elegidos por el pueblo por el voto popular bueno pero usted va a que el hombre del campo no usa el cuchillo para pelear no usa el cuchillo es una parte de la vestimenta del gaucho siempre se ha usado cuchillo exactamente bueno es lo que me acaban de decir que tengo que comentarle a la gente igualmente hay gente que que está vestida con cuchillo en la cintura y yo creo que no se lo va no lo va a dejar por ahí encargado para ir al está medio como por ahí privando llegar a la elección de la paisana llegar a la instancia final que son las entregas de premios y se ve tan lindo un paisano con un plateado atravesado en la cintura con un cuchillo porque siempre se dignifica y si no hay que hacer piquete afuera de los dos y bueno estaría algo vamos a inventar algo vamos a inventar me quedan muy pocos días distinguido compañero pa' que la luna de Nechas Campera llegue a todas las estancias el 28 de noviembre anda mi canto genuino a donde se dan la mano chilenos como argentinos si señor palenque número uno Juan Carlos Salazar palenque dos Víctor Adanda y palenque tres Sergio Maliqueo así es mi amigo entonces tenemos en el palo uno ya listo a este paisano a este chiquitito que hace cosas de grande el representante digno de los pagos de 28 de noviembre un hombre que vino del norte del país y ahora va a demostrar su rapesa en este torrillo en esta final de gasto con Encimera esta categoría listosa donde ya está enredando el paisano es un chiquitito se ve grandote arriba del tornillo mira se ve como San Martín arriba del tornillo ese pueblo reservado aunque al verde me parece lo han jineteado muchas veces y otras tantas abajado tiene el juego agribillado en rebaja y sotera rayones por donde quiera a lo largo y a lo ancho como la puerta a mi rancho cuando queda el perro afuera exactamente mi amigo ahí está en alto el rebenque del capatón de campo se va se va se va la suelta del polo 1 se va el negusto Salazar se va el chiquitito que hace cosas de grande de los pagos del 28 de noviembre hombre que pasea la bandera del 28 por distintos lugares después de persinar se cruza el rebenque está pidiendo que abajo le van a correr el atador está buscando un lugarcito en el podio entonces el Juan Carlos negusto Salazar quien va a ser tiene un problema con las miendas la va a acomodar bien la va a acomodar bien porque se iba a bajar antes ahora dijo que no que iba a ganar así que la está con hambre de la mejor manera en un ratito ahora sí ahora sí se va el regusto Salazar ahí sale el abrazo el tornillo mire que linda topada comenzó la conversación de paisano practicando de un solo lado el paisano lo lleva de un lado para otro pero ahí ahí está el paisano Juan Carlos Salazar revoleando entonces tiempo 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 mire que cosa campera el tornillo mal cerquita del palo no va a comenzar las conversaciones lo levantamos con el aplauso público emo yo estoy de la despedida entonces Pampa le dejamos el micrófono igual a Ovidio para que se despida nos encontramos esta noche en el polideportivo exactamente va a haber una linda topada de payadores en el polideportivo más tranquilo relajado sentados o parados no sé ahí lo van a arreglar no hay ningún problema hermano ahí se van a juntar los payadores vamos a hacer repertorio completo vamos a cantarle para todos los amigos hemos venido de tan lejos muchas gracias a la municipalidad a la división turismo a la gente que hizo lo posible para que estuviéramos acá a la gente del Clodomir Muñoz a toda su comisión no voy a dar nombres porque vamos a quedar mal con alguno y lamento no poder estar en Chile para el fin de semana que viene ni acompañarte en el turbio hermano porque tenemos que viajar esta noche si o quiere pero ya estamos armando algo para febrero pero como no cuando me precisen cuando me precisen para echarle la mano a algún pobre si hay que estar cantando para una escuela una policlínica un hospital para alguien privado de libertad cuenten con Gustavo Bichón y sepa 28 de noviembre que tiene payador propio muchas gracias ya nos conocemos en un pago que hace frío que se aplaude poco pero que la gente aplaude con el alma los quiero mucho y acá me tienen para lo que guste hermanar y esta noche nos vamos a ver cerquita allí en el polideportivo muchas gracias y bueno tenemos hombre a caballo aplaudieron todo medio una gorda que está allá el marido dije no le aplaudo no le aplaudo está aterrizada la monta del polo 3 amigo se va el Sergio Mariqueo ahí se va este paisano buscando también un lugarcito y se niega el animal y fue duro como un guinche más de un petro aunque relinche son como ciertas mujeres que no cumplen sus deberes por mucho que uno las pinche se va el sorteo del poncho amigos y amigos venga para este lado nomás señor yo estoy a disposición de todos los amigos para sacarnos una foto o lo que sea perdón Gustavo Marcelo queremos bueno tener la palabra de este amigo que es tropillero el hombre del dueño de la muñeca del diablo para que nos deje bueno su impresión que le pareció el festival y que también le pareció el desempeño de la yegua y del amigo Enrique también que tuvo bueno la posibilidad de andarlo unos cuantos segundos Marcelo tu opinión en cuanto a la ni un pingo mueren visto en la república argentina ni en ningún parte ni en ninguna parte donde se hayan jineteado exactamente mi amigo y me dijo que después va a haber fecha para que el víctor de maliqueo en el palo en el palo número 3 la última monta de basto con encimera se termina la final se termina la decimoquinta edición y estamos preparándonos para el peli deportivo ay paisano están corriendo el levantador se va la víctima topar entonces atención campanillero cronometrista este ve una mirada a esta tremenda camorra que se viene del palo 3 como para despedir de la mejor manera la jineteada vamos entonces paisano a echarle la miradita ahí salió ahí salió buscar el campo ay me lo despidió cerquita del palo lo bate pero gracias a Dios y a la virgencita de Luján que tenemos la oportunidad de terminar